No me molestes, ando borracho No me molestes, ando borracho Ey señorita, ¿por qué no me atiende? Sírvame un trago y mañana le pago Oye, compadre, no se borraje Échese otra conmigo, compadre No soy mentira, mañana le pago Esta es la última copa y nos vamos Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Oiga compadre, anda usted hasta la madre No disimule que ya no le sale Oiga compadre, no se me aburre Igual y mañana, viene el desquite Ey señorita, nos llega de rogar Échese un tequila y vamos a bailar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den de tomar No me molestes, ando borracho No me molestes, más ando borracho No me preguntes, no me contestes No te molestes, más ando borracho Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den más tequila Ay mamá, que me den Que me den de tomar Ay mamá, que me den más tequila 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 Ay mamá, que me den más tequila